Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hernán Cristante anticipó que Alineación presentará Toluca ante Tijuana. Tras la victoria 2-0 ante Necaxa en el Estadio Nemesio 10, Toluca tendrá que mantener el liderazgo en la tabla general de posiciones del Guardianes 2021. En condición de visitante, viajará a Tijuana y enfrentará a Xolos en el Estadio Caliente por la cuarta jornada del campeonato local. Para eso, Hernán Cristante habló en conferencia de prensa este jueves y anticipó cuáles serían los futbolistas elegidos para iniciar como titulares en dicho compromiso. El once inicial se ha visto en los tres partidos pasados. Igualmente, estamos trabajando en función a mejorar algunos casos particulares. Es decir, que teniendo en cuenta las tres presentaciones anteriores de los de Blos Rojos, la alineación sería ocupada por Luis García, Rodrigo Salinas, Miguel Barbieri, Jorge Torres Nilo, Diego Rigonato, Kevin Castañeda, Claudio Baeza, José Juan Vázquez, Rubén Zambuesa, Aleris Canelo y Michel Estrada. La pregunta aquí es, ¿qué pasa con Gastón Sauro? El defensa central argentino tuvo que ser operado de una de sus rodillas durante la recta final del Guardianes 2020 y aún no regresó de manera oficial con los choriceros. Por eso, el director técnico dio indicios sobre cómo marcha su recuperación tras la intervención quirúrgica. Gastón Sauro va mucho mejor. Él ya está trabajando en algunas ocasiones con los otros. No ha tenido mayor exigencia aún. Todavía está en una parte paulatina, en ascenso, donde hay que ir cuidándolo. Es lo que está haciendo el cuerpo técnico y los preparadores físicos, cerró Hernán Cristante.